En entrevista con Junior Lake, Jardinero Central del Águila de Veracruz, Junior, ¿qué tal? ¿Cómo te trata el puerto? Bien, bien, gracias a Dios, bien, un poquito soleado, un valor, pero muy bien, gracias. Junior Lake, ¿quién le dijo a Junior Lake o cómo se motivó para ser béisbolista? En República Dominicana, bueno, hay otros deportes, sabemos que se puede especular el béisbol, pero bueno, en atletismo hay deportistas que destacaban, en el básquetbol también, pero en el béisbol alguien te dijo o tú te enterraste a querer ser béisbolista profesional, digo, a cumplir el sueño, ¿cómo fue esa llegada a ser un pelotero profesional, Junior? En realidad, no, nadie me motivó, sí, los muchachos, veía a los muchachos en el barrio, yo me mudé de un barrio a otro, en el barrio donde vivía primero, jugaba mucho vaquebol, no era como común el béisbol, y después me mudé ahí a Vegas, y ahí los muchachos jugaban pelotas de media, jugaban pelotas de media en el recreo, en las calles, y ahí me fui motivando y viéndolo jugar, y poco a poco me insultaron eso, y fui viendo ese deporte y ahí me colé, como decimos. Desde que llegas a México sabemos que tu posición es jardinero central, también es jardinero de la izquierda, pero ¿siempre fuiste jardinero o en ligas mayores jugaste cuadro, o por un momento pitcher? No, yo jugué en short de top, yo era campo corto, y con algunas circunstancias estaba de Tallinn arriba en grande liga, y ahí decidieron moverme cuando me van a subir. ¿Quién te movió por decirlo? ¿Quién dijo, bueno, mira, en short de top es muy bueno, pero creo que en jardines puede ser mejor, por decirlo de alguna manera? No, la organización, la organización tomaron la decisión de moverme a Jardín, porque ahí estaba en 4 jugando, estaba en Balbuena, en Chicago Cup, estaba en Balbuena, y estaba en 3. 4 años en grandes ligas, cuéntanos esa experiencia, de estar primero con el equipo de Chicago y todos los demás clubes, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo mejor que sacas de estar en grandes ligas, en el llamado mejor béisbol nivel? En realidad es el mejor, el mejor béisbol del mundo, es la comodidad, en realidad todo es más fácil, en base a lo que tú necesites, todo está ahí, el juego no es fácil, pero sí, en realidad uno disfruta cada momento de ese béisbol, que es el mejor del mundo, y por algo lo denominan así. Después de esta experiencia, estar en Estados Unidos, también en ligas menores, llegas a México, llegas a León, posteriormente el equipo de Tijuana te contrata, y bueno, por una u otra situación llegas a Veracruz, ¿cómo tomaste ese cambio? ¿Quién te avisó de ese cambio, de que llegabas al cuarto? Bien, lo tomé bien, en realidad, tú sabes, lo mío es jugar béisbol, esas decisiones que toman de cambio, yo no las domino, no las controlo, y yo lo que sé es jugar béisbol, y donde yo esté, donde me quieran, ahí estaré dando lo mejor de mí cada día. Ha sido un buen cambio, por decirlo así, no sé si llamarlo apagado, pero has despertado con el Águila, todos los honrones de esta campaña han sido con el Águila, la gente sabía de tu calidad desde el principio, sin verte a jugar, ya decía, qué bueno que llegue a Junior Lake, y les ha respondido, ¿qué decirle a esa gente que desde el principio confió en ti? No, de verdad que gracias, gracias por el apoyo, y gracias por seguir confiando en lo que uno hace en el terreno de juego, cada día uno se tira al terreno y a dar lo mejor, para que ellos disfruten, nuestras familias disfruten también, y uno mismo también disfruta de cada momento que nos brinda Dios aquí en el Béisbol. Vamos a hacer unas rápidas con Junior Lake, ¿no ven ellos preparados? Vamos a hacer una cuestión como de pregunta y una respuesta rápida, él es dominicano, por supuesto, y vienen las rápidas con Junior Lake, bachata o merengue. Merengue y bachata. ¿Alguna artista en especial favorita? Tengo varios, me gusta Juan Luis Guerra, me gusta El Lápiz, Sergio Vargas, varios. Si abrimos ahorita tu reproductión musical, ¿esos van a aparecer sí o sí? Aparecen, claro que sí, aparecen. ¿Comida favorita? Arroa Vicholical. ¿En México? Taco. ¿En qué tal? Arrachera. ¿Quién es tu roomie aquí en el equipo? ¿Quién es tu compañero de este cuarto? No, yo no tengo. No, solo, caballón. Bueno, conoces a todos, veo que te llevas bien con todos. ¿Pero quién es el más serio del equipo? El más serio, el cacao. ¿Y el más alegre, el más divertido, el que más, por decirlo así, molesta para ser grupo, para estar bien todos? No, cacao, cacao. ¿Esto es todo el secreto? Sí, sí, sí. No, es muy sarcástico. El Águila de Veracruz tiene cuatro jerseys. Blanco, rojo, beige, el azul menor. ¿Cuál es el que más te has portado a los cuatro, pero cuál es el que más te ha gustado? El que me ha gustado, a mí, me gusta el rojo y el beige. Rápido. ¿Si no hubiera sido béisbolista, Junior Lake hubiera sido? No sé, en realidad, militar, militar podría ser, por la suciedad, ayudar a la suciedad. ¿Home run para ganar el campeonato o quedarse con el último a dos de campeonato? Ambas cosas. El campeonato que queremos es la oportunidad. ¿Un turno con el Águila? Exacto. Así mismo. ¿Para la flota, Junior? No, que gracias por el apoyo, que cada día nosotros nos tiramos el terreno, es para traer alegría aquí al equipo de Veracruz, a la gente de aquí de Veracruz. Sentimos el apoyo de cada uno de ellos y que les sigan apoyando y contamos con su presencia cada día aquí. Gracias por todo. Y arriba el Águila. Y arriba el Águila. Junior Lake, Jardinero Central del Águila de Veracruz.